San Vicente previene. El total de 14.649 cajas, de las cuales 7.047 se han financiado con recursos municipales, 500 correspondientes a una donación de Agrosuper y 7.102 cajas provenientes de la primera y segunda etapa del Gobierno. Por otra parte, el total de raciones de almuerzo en comedores solieres municipales asciende a la cifra de 33.771, de las cuales 231 corresponden a las entregadas en la última semana en el comedor de Barrio Norte, ubicado en dependencia de la sede vecinal de la población Manuel Rodríguez, que como se informó anteriormente es el único que se mantiene en funcionamiento. Recordar que dicho comedor atiende los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13.30 horas aproximadamente. De la misma manera, reiterar que en coordinación con las distintas juntas de vecinos se está apoyando con cajas de alimento a las familias que asistían regularmente a los comedores solidarios, que cerraron sus puertas, de manera de continuar ayudándolas en tiempos de crisis. Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales a través del programa asistencial, tales como entrega de medicamentos, exámenes médicos y suplementos alimenticios sumados a los aportes en servicios, funerarios, materiales de construcción y pasajes, la cifra de solicitudes asciende a un total de 534. Hace mismo, a la fecha hay un total de 8.027 solicitudes tramitadas y en gestión del registro social de hogares. Queremos reiterar una vez más los agradecimientos a todos los particulares agricultores y empresas privadas que han donado alimentos a los comedores solidarios y le recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitario que aparecen en pantalla. Los invitamos a cuidarse más que nunca y a respetar la cuarentena territorial decretada para nuestra comuna desde el viernes 14 de agosto. Hoy cumplimos 45 días bajo esta condición y para avanzar al siguiente paso, es imprescindible el compromiso de toda la comunidad en el autocuidado y en el respeto de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud como el correcto uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico y quedarse en casa ya que es la única manera de combatir el COVID-19. Un abrazo fraterno y que tengan muy buena semana. Un abrazo fraterno y que tengan muy buena semana.